Esa tenía conocimiento que yo había hablado con mi suegro, ¿cómo? Me dice, Pamela, ha llamado a tu suegro. ¿Quién te contó eso? Don Domínguez. Pamela López desmintió a Pamela Franco y reveló cómo fue la llamada que le realizó a su suegro, el padre de Cristian Cueva. Según contó la esposa del futbolista, la cantante estaba molesta luego de ser encarada por ella y tras el comunicado que lanzó donde anunció su separación. Ella ha llamado a mi suegro y le ha dicho, señor, estoy llamando a su hijo, pero está borracho. Le ha dicho, por favor, hable con la loca esa que no se atreva a sacarme nada porque me va a perjudicar porque me van a dar un programa, narró Pamela López. Ella lo ha llamado a mi suegro y le ha dicho, señor, estoy llamando a su hijo, pero su hijo está borracho. Pamela Franco no quería hacer un escándalo ya que pensó que iba a ser despedida de su programa Consume Perú. Sin embargo, sucedió todo lo contrario y ahora factura de lo lindo. Hablé con la loca esa por mí que no se atreva a sacarme nada porque me va a perjudicar, porque me van a dar un programa. La aún esposa de Cristian Cueva explicó que fue Cristian Domínguez la persona que le contó todo. Cristian Domínguez tenía conocimiento de que yo había hablado con mi suegro. Cristian me dijo, Pamela ha llamado a tu suegro. Recordemos que el cantante Cristian Domínguez negó en todo momento que le haya informado algo a la esposa de Cueva. Sin embargo, nuevamente se descubre una mentira. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!